Bueno, ¿para qué sirve la hoja de cálculo si lo único que hemos estado haciendo hasta ahora es hacer tablas? No tonterías. Esto es lo que voy a hacer con el writer también. Hago una tabla, meto los nombres y ya está. La hoja de cálculo sirve para eso, para calcular, para hacer cuentas. Entonces vamos a ver lo que es una fórmula para repasar. Voy a meter una hoja. Ahí voy a meter dos números. Me gasto 50 euros en un pantalón y 20 euros en una camiseta. ¿Cuánto me gasto en total? Bueno, pues varias maneras de meter la fórmula. Una es manualmente. Tú escribes un igual. Todas las fórmulas empiezan con un igual. Y luego haces clic en la celda que quieres operar. Yo quiero operar esta. Hago clic aquí. Me pone A1. ¿Vale? Luego pongo el más. Y luego hago clic en la otra. ¿Vale? Eso me va a hacer lo que hay en la celda A1 más lo que hay en la celda B1. Eso me va a hacer lo que hay en la celda B1. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de bueno la fórmula? Que si yo me he equivocado y en vez de 50 he puesto aquí 45. O me he gastado 45. Si yo lo cambio. Me cambia esto. Si yo cambio los números. Porque lo que hace es sumar A1. O sea, el contenido de la celda A1. Más el contenido de la celda B1. Entonces si yo cambio los datos. Me vuelve a hacer la cuenta. ¿Vale? Si yo me gasto aquí 20. Entonces esto es lo que tiene la hoja de cálculo. Que tú puedes meter cuenta. Fórmula. Bueno. ¿Qué? 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 Te compra... Un libro. 25 euros en una revista. 10 euros. ¿Vale? ¿Cuánto sale en total? Que yo puedo escribir la fórmula. Igual. A1. Más. B1. Y le doy a intro. Y él me coge. Él coge lo que hay en A1. Que es un 25. Y lo que coge en B1. Que es un 10. Lo suma. 25 más 10 es 35. Ahora eso cambia. Si yo cambio. Y en vez de ser A1. 25 es 50. El libro me cuesta 50. Él solo se cambia. ¿Vale? La fórmula no cambia. Lo que cambia es el contenido de la celda. Si esto es 10. Si esto es 15. Si esto cambia a 20. Entonces eso te da una potencia que no veas. Porque no tienes que escribir la fórmula. La fórmula la escribe una vez. Solo una vez. Y te sirve para todo. Miren que aquí quieres resta dos números. Igual. Y le pones este. Menos este. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Cuánto es? 20 menos 5. Esta resta. ¿Vale? Lo que he cambiado solo el más por el menos. Y ahora lo que hace es que resta estos dos números. Fíjate que ahora pone. A2 menos B2. A2 es este. Y B2 es este. ¿Vale? 3. 5 menos 2. Porque este es más grande que este. 8, 5, 3. ¿Vale? Claro. Hago esta de abajo. Por esta. Ahora mismo sale 0. ¿Por qué? Pues estas dos están vacías. Yo cojo 5 y 2. 5 por 2 es 10. 5 por 3 es 15. 5 por 4 es 20. 5 por 6 es 30. 7 por 6 es 42. A ver, solo me lo cambia. ¿Vale? Y dividir también se puede. Todas las fórmulas empiezan con un igual. Este partido este. Y ahora me va a dar un error. Porque no puedo dejar esto en 0. 7 dividido 3. 8 dividido 2 es 4. ¿Vale? Entonces aquí la fórmula. A1 más B1. A2 menos B2. Multiplicar. Dividir. ¿Vale? Esa es una manera de meter la fórmula. Pero hay un montón de fórmulas que puedes meter. ¿Vale? Hay otra manera de meterla. Que es esta. Dándole aquí. Asistente de funciones. Le das aquí. Y mira todas las funciones que tiene. Hay algunas que son matemáticas. De bases de datos. Que ya veremos algunas. De fecha y hora. También veremos algunas. De finanzas. También veremos algunas. Información. También veremos algunas. Lógico. Matemáticas. Modollón. Matrices. Ya veremos lo que es cada cosa. Todas todas no las vamos a ver. Pero bueno. Estadísticas. Hay un montonazo de fórmulas. ¿Vale? Yo que si hay fórmulas. Entonces. Estas son las básicas. ¿Vale? Sumar. Esta multiplica. Dividir. Este voy a meter un par de ellas.